Yo creo que no, pero vamos a ver, Vox efectivamente no se trata de alertas antifascistas, pero Vox es un partido populista, es un partido identitario. Cuando Demer dice que hay que filtrar la ciudadanía con criterios étnicos o con criterios religiosos y plantea que, por ejemplo, gente musulmana igual no es ciudadana española, o que hay que ir al apellido, a siete apellidas en dialle, no eres español, pues a mí eso me preocupa. Es decir, es un partido populista identitario. Con eso también tendrá que lidiar el Partido Popular. Esto de que el Partido Popular pactando con un Vox con 50 o 60 diputados no va a tener ninguna contradicción, o con un Vox a la Vox a D diciendo que la soberanía es frente al globalismo de Soros, pues eso tendrá que lidiarlo, tendrá que cargar eso el Partido Popular. No sé si la familia liberal conservadora está ahí. Ahora bien, yo sí que sostengo que no lo necesita y que Vox es otra cosa, es una escisión dura del Partido Popular, pero una escisión de un Partido Liberal Conservador no es un partido con un componente obrerista que ha atacado un nicho electoral del Partido Comunista, del Partido Socialista, francés como sí ha sido el Frente Nacional, que ya no se llama Frente Nacional, y que también está matizando ese carácter obrerista, pero Vox es otra cosa. Pero es una cosa que yo creo que tiene su punto y su dimensión preocupante. Por ejemplo, un partido nacionalista español, que yo creo que hay que defender la unidad de España y criticar la descentralización del Estado de las Autonomías desde otra óptica, que no es la de Vox. Es decir, a mí hay cosas de Vox que sí me preocupan. No está. No está. No está. No está.